Rusia sigue enviando más unidades a la región de Kuz para frenar la operación militar especial ucraniana pero parece que no resultó como ellos quisieron y es que muchos de ellos ya están en Ucrania bienvenidos a un nuevo vídeo del canal poder militar el día de ayer domingo 11 de agosto amanecimos con bastantes vídeos de la región de Kursk entre ellos varios vídeos donde pudimos ver más soldados rusos rindiéndose ante las fuerzas ucranianas la diferencia con vídeos de rendiciones de días pasados es que en esta ocasión vimos soldados regulares del ejército ruso junto a soldados chechenos rindiéndose estos últimos fueron los que más llamaron la atención es difícil saber el número exacto de soldados rusos capturados algunas fuentes estiman que entre 500 y 1000 soldados pero no podemos confirmar estos números en este momento pero lo que sí podemos confirmar es que en por lo menos una ocasión alrededor de 150 soldados fueron capturados la operación militar especial en Kursk parece que ha tenido buenos resultados de momento para Ucrania ha obligado a los rusos a mover unidades de otros frentes ha logrado levantar la moral de sus propios soldados ha logrado destruir varias unidades rusas algunas de ellas cuando apenas llegaban al frente y ni siquiera desembarcaban sus vehículos y ha logrado capturar muchos soldados pero bueno las operaciones en Kursk continúan y sólo nos queda esperar en que terminará todo esto de momento ya vimos que no es sólo una incursión más Ucrania ha dedicado bastantes soldados a esta operación y aún falta ver el verdadero propósito pero mientras esperamos nos gustaría saber tu opinión déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal